El suroeste de China es uno de los mayores secretos de la naturaleza. Las montañas nevadas, los valles templados y las selvas tropicales albergan una increíble variedad de vida silvestre. Cerca de la mitad de las aves y mamíferos de China habitan en esta pequeña región. Muchas de ellas no se hallan en ninguna otra parte del mundo. Pero este jardín del Edén tiene un vecino hostil. Un lugar donde toda forma de vida lucha por sobrevivir. Y mientras la cadena montañosa más imponente continúa erigiéndose, este oasis secreto y sus criaturas se abren camino a la vida. Cochina salvaje China Mirmania, Laos, Vietnam, China Durante siglos, China ha sido el sitio más poblado del planeta. Alrededor de un billón y medio de personas compite por los recursos y la naturaleza siempre ocupa un plano secundario. En los últimos años, el cambio climático y la erosión también tuvieron un efecto adverso. Convirtieron en desierto a casi el 30% de la tierra de China. Estas zonas secas y desoladas se expanden 2.500 kilómetros cuadrados cada año. Pero en un rincón del suroeste de China se encuentra oculto un oasis inigualable. La provincia de Yunnan tiene la misma diversidad de plantas que el resto de todo el hemisferio norte. La fauna es igual de abundante. Representa menos del cuarto por ciento de la superficie total del país y alberga casi la mitad de las criaturas de China. Notablemente, la amplia variedad de vidas se debe a una falla geológica originada por una de las fuerzas naturales más poderosas. Mientras el Himalaya continúa creciendo hacia el norte, en el extremo oeste del suroeste de China presenta un desarrollo muy diferente. La provincia de Yunnan varía en altura, desde ríos en valles bajos hasta picos montañosos nevados. Los ríos transportan el deshielo de la meseta tibetana y discurren a través de los valles bajos cubiertos de bosques. Esta región es el hábitat perfecto para uno de los monos más grandes de Asia. El macaco tibetano es el más largo de su especie. También conocido como el macaco rabón, posee un cuerpo de 70 centímetros de longitud y pueden alcanzar un excesivo peso de 30 kilos. Viven en grupos de 50 macacos y habitan los perenés y bosques a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Al igual que muchos monos, dependen de las hojas y las frutas para sobrevivir. Este arroyo les proporciona agua todo el año y les da la posibilidad de capturar una semilla o fruta que haya sido arrastrada desde los arroyos altos. Para aquellos que no gustan de inclinarse a beber, la solución es sumergir la mano en el agua. Esta madre parece haber encontrado otra fuente de alimento. El minucioso acicalamiento no solo refuerza los lazos sociales y los ayuda a relajarse, sino que también les brinda un extraño y sabroso bocadillo. Luego de desayunar, los macacos más jóvenes queman energías. La lucha física no solo se trata de diversión o vencer a uno de los miembros. Es una práctica importante porque algún día tendrán que luchar por una hembra. Esta madre decide alejarse de la presencia del malayo que ronda en el terreno. Hace poco dio a luz y está decidida a proteger a su cría. El rocío matutino y las hojas permiten que los macacos asíen su sed sin descender de los árboles. Aunque sea perezosa, esta opción es quizás la forma más prudente de mantenerse a salvo. Este joven se ha distanciado del grupo principal. Mientras busca entre los restos de hojas, descubre una extraña recompensa. Pero en la sociedad de los macacos, la clave para sobrevivir es estar siempre atento a su entorno. Las víboras cien pasos suelen cazar cerca de ríos y arroyos. Pertenecen a la familia de las víboras y son altamente venenosas. Los lugareños la apodaron víbora de los cien pasos debido a que luego de morder a una persona, su víctima solo puede dar ese número de pasos antes de morir. Un mono pequeño moriría al instante. De pronto suena la alarma. Uno de los adultos avistó a la depredadora y advierte a todo el mundo. Cuando acecha el peligro, la regla principal de la sociedad de los macacos es retirarse a la seguridad del follaje. Si bien los monos no forman parte del menú de esta víbora, una sola mordida defensiva sería letal. A 300 metros sobre el nivel del mar, los bosques coníferos del suroeste de China soportan la nieve y permanecen congelados durante 280 días al año. Durante los meses fríos, pocos hombres se adentran a estas inhóspitas tierras secretas. Y el reporte de criaturas míticas es una razón más para mantenerse alejados de estos picos. y el reporte de criaturas Durante siglos, estos primates de aspecto extraño han sido relacionados con la leyenda del yeti. Los monos de hocico chato se caracterizan por su andar bípido, similar al del hombre. Emiten un parloteo demoníaco que junto a su aspecto hizo que los lugareños pensaran que entre ellos habitaba un ser siniestro. Carecen de huesos en la nariz y sus fosas nasales están invertidas. El origen de su apodo no es ningún misterio. Se cree que el hocico chato evolucionó para evitar que su nariz se congele. Los monos de hocico chato suelen habitar en alturas mayores a las de cualquier otro primate, además del hombre. En el norte de Yunnan se ha avistado un grupo a 4.700 metros sobre el nivel del mar. A semejante altura, la temperatura puede alcanzar los 40 grados bajo cero. Mientras que otros mamíferos se refugian en la calidez de los valles, los monos de hocico chato tienen acceso preferencial a estas zonas menos acogedoras. Su forma favorita para desplazarse entre los árboles es saltar con los cuatro miembros extendidos. Son especialistas aéreos y suelen aterrizar en dos patas. Su pelaje denso y abundante funciona como aislante frente al clima frío. Si bien las hojas y los insectos están ausentes durante el invierno, las agujas de pino y la corteza de los árboles ofrecen un plato nutritivo. A pesar de la gran cantidad de alimento disponible, las generaciones más jóvenes suelen competir por la mejor rama. Pero los machos adultos tienen asuntos más importantes que atender. La competencia por las hembras es una lucha constante. Con enormes dientes caninos, una pelea intensa podría ser letal. afortunadamente decretan la tregua, al menos por ahora. La pelea intensa de la pez. La pelea intensa y la pola de los insectos se despegó de los insectos y los insectos se despegó y la pola de la y que decide Al final del día, la mejor opción es solucionar las diferencias. La clave para sobrevivir es acurrucarse entre ellos cuando las temperaturas nocturnas descienden aún más. La base de los Montes Bajos de la provincia de Yunnan, son el hábitat ideal para uno de los árboles ornamentales más bellos del mundo. Cerca del 90% de las especies de azalea del mundo son originarias de la región del Himalaya. Además de proveer una gran fuente de alimento para los pájaros sol que adoran el néctar, sus flores son el alimento de otra criatura que pasa su vida alejada del terreno. Las árbillas del Himalaya viven a alturas de entre 1500 y 3500 metros. Las gotas de agua atrapadas entre los pétalos sacian la sed de estas criaturas. Aunque la mayor parte de su dieta se compone de nueces y frutas, también consumen los insectos que se refugian dentro de las flores. Estos bosques templados también son el hogar de uno de los animales más evasivos del mundo. Los pandas rojos son apenas más grandes que un gato doméstico. Viven en soledad. Pese a su nombre, no están relacionados biológicamente con los pandas gigantes. Hace poco se les asignó un lugar en la clasificación de las especies. Pertenecen a la familia de las comadregas. Los pandas rojos no suelen digerir la celulosa de muchas plantas. Su dieta se compone de caña de bambú, un alimento que su estómago puede tolerar. Debido a que los niveles nutricionales del bambú son relativamente bajos, los pandas pasan cerca de 30 horas alimentándose. Luego de patrullar y marcar su territorio, este macho tiene una tarea importante que llevar a cabo. Para tolerar las bajas temperaturas, el cuerpo de los pandas rojos está totalmente cubierto de pelaje, incluso en la planta de sus pies. Para estas criaturas, la higiene es un ritual que requiere dedicación. Los territorios de los machos son amplios y se superponen con los de algunas hembras. Sin embargo, este individuo parece tener compañía, pero del sexo equivocado. Los pandas rojos son muy territoriales y defienden con fervor su porción de tierra. El macho visitante pronto se da cuenta que el terreno le pertenece a otro y regresa sobre sus pasos. Debido a su pequeño tamaño y a su vida solitaria, los pandas rojos de China llevan una vida reservada. En las selvas bajas del suroeste de China, una criatura gigante que vive en grupos numerosos ha logrado evitar ser detectada durante décadas. Este bosque tropical es el hogar de uno de los mayores secretos de China, el elefante asiático. A lo largo de China solían amistarse grandes manadas marchando hasta Beijing. Pero este valle oculto de la provincia de Yunnan es el único lugar donde logran sobrevivir. Los elefantes asiáticos consumen hasta 150 kilos de comida a diario y deponen hasta 18 veces por día. Cumplen un papel importante al dispersar las semillas de muchas especies de plantas. Los elefantes asiáticos viven en pequeños grupos, compuestos por 6 o 7 hembras adultas y sus crías. Su estructura social es muy compleja. Las hembras viven en familias estrechamente unidas que perduran toda la vida. Los elefantes viven cerca de 100 litros de agua al día. Pero su visita a este estanque del bosque satisface otra necesidad además de la sed. Soplar burbujas en el fondo de la laguna libera minerales como calcio y magnesio, sales esenciales para su dieta. Los adultos están satisfechos y siguen adelante. Pero un joven siente que la diversión aún no ha terminado. Este río es el sitio favorito de reunión para muchas familias de la región. No solo se bañan para refrescarse, el recreo de placer encabeza la lista de prioridades. El recreo de placer encabeza la lista de prioridades. Los elefantes son los arquitectos de estos bosques. Aunque prefieran las hierbas y el bambú, también ingieren hojas, lianas y árboles jóvenes. Esto crea zonas despejadas, permitiendo que la luz alcance el terreno del bosque y lo nutra para su crecimiento. De los miles de elefantes que una vez pasearon a través de China, solo quedan menos de 300. todos habitan los bosques secretos de Yunnan. El suroeste de China alberga muchas criaturas imponentes. Pero también es el hogar de millones de insectos minúsculos que habitan esta región tropical. Las hormigas tejedoras deben su nombre a la forma en que construyen sus nidos. Mientras que un grupo de adultos une los bordes de las hojas, otro comienza a unirlos mediante un proceso increíble. Puesto que la única productora de seda es la larva, las hormigas la usan como pistolas de pegamento. Los adultos toman las larvas suavemente en su boca y las aprietan para extraer una línea de seda pegajosa sobre las uniones de las hojas. Este proceso continúa hasta completar la estructura ovalada. Cada nido requiere tres días de trabajo y una colonia de hasta medio millón de hormigas puede construir más de 100 nidos a menudo en las partes bajas de los árboles. Las hormigas tejedoras son muy territoriales y defienden vigorosamente sus territorios contra los intrusos. Pero un depredador llega bien preparado para resistir las poderosas mordeduras. A pesar de su aspecto reptiliano, esta criatura es en realidad un mamífero nocturno devorador de insectos. Recibe el nombre de manis. Su cuerpo está cubierto por escamas duras de queratina superpuestas. Es la misma proteína que forma el cabello y las uñas en los humanos. A menudo son llamados osos hormigueros escamosos. Los manis se alimentan a base de permitas y hormigas. Su visión es débil, por lo que dependen de su agudo sentido del olfato para rastrear a sus presas. Este ejemplar percibe el nido de las hormigas tejedoras y se dirige hacia él. Los manis son excelentes trepadores. Las hormigas no tienen forma de escapar a una larga lengua de 40 centímetros recubierta de saliva pegajosa. Atacar la cabeza del intruso es inútil. Su fuerte blindaje es impenetrable. También puede encerrar sus orificios nasales y orejas y sus ojos están protegidos por gruesos párpados. Los manis no poseen dientes. Tragan las hormigas enteras. Las paredes internas de su estómago son fuertes y musculosas y están forradas con espinas de queratina, lo que ayuda a triturar sus alimentos. Los manis pueden consumir hasta 200.000 hormigas por noche. Afortunadamente para sus posibles víctimas, cada ataque no dura más de uno o dos minutos. El recóndito suroeste de China es conocido por su amplia variedad de colinas cónicas. Originadas luego de que los sedimentos prehistóricos submarinos emergieran a la superficie, este paisaje de piedras calizas erosionadas adopta un nuevo nombre, Karst. La piedra caliza se disuelve en el agua de lluvia y la erosión de la piedra es más evidente en la provincia de Yunnan, donde enormes cavernas y sumideros forman uno de los paisajes menos explorados del mundo. Con el tiempo, las gotas de lluvia que se deslizan a través de las piedras porosas con gargen para formar amplios ríos subterráneos. Estas veloces masas de agua se abren paso tallando grutas de mayor tamaño. Los techos están decorados con antiguas estalactitas, mientras que el suelo sigue erigiéndose desde el fondo de la piedra caliza. Finalmente, los ríos se asientan al llegar a la capa freática. Estas piscinas submarinas y oscuras albergan a una criatura peculiar que ha evolucionado para evitar la luz. Los peces de cueva nacen ciegos y al llegar a la adultez, sus ojos están totalmente recubiertos por piel. Se cree que en China se halla la mayor cantidad de especies de peces de cueva. De las 70 extrañas especies, casi la mitad se encuentran en Yunnan. La entrada a esta cueva es el hogar de una criatura que estaría perdida sin la orientación de la luz. Al anochecer, más de 200.000 salanganas se refugian en las grietas y hendiduras. Pero al no poder ver en la oscuridad, nunca se atreven a ir demasiado lejos. En las profundidades de la caverna, otro ser alado comienza a despertar. Los murciélagos utilizan una serie de chillidos agudos para recorrer el camino en total oscuridad. Estos cazadores nocturnos también dependen de este método de ecolocalización para cazar su presa. La mayoría de las especies de murciélagos se alimentan de insectos, pero las enormes patas de esta criatura se dirigen hacia una presa de mayor tamaño. El murciélago advierte la más pequeña de las olas en la superficie del agua y se abalanza. Sus enormes garras atratan la presa del agua con eficacia, mientras que el resto de su cuerpo permanece totalmente seco. El Miotis riquet es el único murciélago en Asia experto en atrapar peces. Las cuevas del suroeste de China no solo proporcionan un santuario secreto para las criaturas de menor tamaño, también albergan a uno de los primates más extraños del planeta. El Langur de Francois se halla solo en dos provincias y habita entre las cavernas de piedra caliza de Karst. Los Langur de Francois viven en grupos muy unidos de doce langures y pasan la mayor parte del tiempo acicalándose unos a otros. Al anochecer, los langures se dirigen a la seguridad de su refugio subterráneo. Si bien los depredadores de gran tamaño como los leopardos no suelen merodear aquí, este hábitat ancestral tiene otro beneficio. Durante los meses fríos, los monos se adentran aún más en el sistema de cavernas, donde la temperatura es estable y relativamente cálida. La abundante diversidad de vidas silvestres del suroeste de China es el resultado de un defecto fortuito en la composición geológica de la región. Asia, continente indio. Hace millones de años, cuando el continente indio colisionó contra el continente asiático, nació la cadena montañosa más larga del mundo. Desde entonces, la placa tectónica india continúa avanzando hacia el norte, obligando al Himalaya a erigirse a casi 9.000 metros de altura en toda su extensión de aproximadamente 2.500 kilómetros de longitud. Pocas criaturas sobreviven a esa altitud, pero en el extremo oeste del Himalaya, al suroeste de China, la imponente cadena montañosa repentinamente reduce su altura. En vez de erigirse hacia arriba, el extremo oeste de la cresta se ha doblado, formando una serie de valles levemente inclinados en sentido horario hasta casi 90 grados. Mientras el sol ecuatorial calienta las laderas orientadas al sur, los desfiladeros actúan como canales para los vientos húmedos monzónicos que ingresan desde los océanos Índico y Pacífico. Al golpear contra el Himalaya, el viento se condensa y descarga toneladas de lluvia que nutren a los valles tropicales del suroeste. Las ranas macho pretenden atraer a las hembras de los alrededores, pero su llamado de apareamiento a menudo atrae la atención equivocada. Las garcillas chinas sobreviven a base de pequeños peces invertebrados acuáticos y ranas. Con una longitud de hasta 7 centímetros, estos anfibios son una de las presas más grandes que pueden digerir las garcillas. afortunadamente, solo pueden tragar una rana por vez y el resto de las posibles víctimas puede escapar. Pero el menú de las garcillas no incluye a todos los anfibios. Los recónditos arroyos de las montañas del suroeste de China albergan una criatura demasiado larga para la mayoría de los depredadores. Con un peso de más de 11 kilogramos y apenas menos de 2 metros de longitud, este extraño animal es en realidad un tipo de tritón de gran tamaño. Conocida como la salamandra china gigante, es el anfibio más largo del mundo. sobrevive a base de peces y crustáceos y nunca abandona la claridad del agua de arroyo. Sin alteraciones, puede vivir por más de 50 años. Los pespes del suroeste de China sirven de santuario y protección para muchas criaturas ocultas. Y aunque una de ellas no se suele ver con frecuencia, su sonido característico resuena a través de estos valles remotos. Los jibones de Cresta Negra son uno de los primates en mayor peligro de extinción del mundo. Estas montañas de bosque son el único sitio de China donde quedan ejemplares. A diferencia de los machos, las hembras adultas tienen un color ligeramente dorado. Otras especies de jibones son monógamos y viven en pares junto a los más jóvenes. Pero los jibones de Cresta Negra son únicos ya que en los grupos pueden haber hembras de apareamiento múltiple. Viven afectivamente en grupos. Este recién nacido solo tiene algunas horas de vida. Es alrededor de medio kilogramo y dependerá de la leche materna durante los próximos dos años. Dentro de ocho años también podrá ser capaz de procrear y participar de los coros matutinos en los valles secretos de Yulán. En el suroeste de China la extensa vida silvestre permanece prácticamente intacta de la intervención del hombre. Si bien el hombre y los animales se enfrentan cara a cara pueden forjar relaciones armoniosas. ¡Gracias! 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 Por más de mil años, los pescadores que moran cerca del río Linca necesitaron la ayuda de expertos para sobrevivir. Los cormoranes son expertos en atrapar peces. Entrenados desde los seis meses, estas aves adultas saben que tienen trabajo que hacer. Una soga suelta alrededor de su garganta evita que los cormoranes traguen los peces más grandes, pero pueden conservarlos pequeños. Se cree que agitar la superficie del agua estimula a las aves para comenzar su misión. Aunque a veces requieren un poco de ayuda. ¡Gracias! 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 En una jornada exitosa, el pescador y sus compañeros de caza pueden obtener hasta 50 kilogramos de peces. Pero aunque entregan sus peces, los cormoranes no son tontos. Se cree que son capaces de contar la cantidad de peces que han entregado. Luego de aproximadamente siete asaltos, cesan la labor hasta obtener su recompensa. Es evidente quien lleva las riendas de esta peculiar relación humano-anormal. La ciudad de difuble de Sudamérica ¿Por qué? El turismo de Sudamérica El turismo de Sudamérica Es evidente que elけど, el turismo de Sudamérica El turismo de Sudamérica El turismo de Sudamérica de China es un paraíso secreto. Los vitalizadores valles acogen a una amplia variedad de criaturas, muchas de las cuales solo existen en esta parte del mundo. La exclusiva geografía de la región no solo provee alimento y agua, también brinda protección frente a las temperaturas extremas. Mientras que la población más grande del mundo y la economía de mayor crecimiento continúa en expansión, el jardín secreto de China sigue siendo una tierra mágica y peculiar.